¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Esperamos les haya gustado la receta pasada Hoy les vamos a traer una receta también muy buena Es de puerco Básicamente es una pieza de las chuletas completa Lo que viene siendo el lomo con tantita costilla Está bien sencilla, son poquitos ingredientes Pero igual sabe bien rica Vamos a presentar los ingredientes Ahí va Ok, ya estamos aquí Ya vieron los ingredientes No es nada del otro mundo Aquí está mi pieza de puerco o de cerdo La voy a limpiar un poco Ya le limpié aquí los deditos estos que trae aquí de la carnita Nada más falta hacerle Quitarle este músculo que trae aquí con este hueso Este, no es nada complicado Además sigue en el huesito este Que es el, el, este Muchos de ustedes lo van a conocer Entonces ahí está Este es opcional Este músculo que trae aquí Se lo pueden quitar, se lo pueden dejar Yo se lo voy a dejar porque este es pura carnita Vamos a ver qué tal sale Entonces vamos a sazonar Ya saben, pura sal y pimienta Sin miedo al éxito Échenle sal y pimienta por dos lados Por acá pues obviamente no Porque es puro huesito Pero por los otros tres lados Por supuesto que sí Estas grasitas se las vamos a dejar Y aquí Le vamos a hacer unos cortes así medio transversales Nada muy profundo Nada más Ahí para marcar Ahí Ya que estamos aquí Un poquito de pimienta Ahí está Pura sal y pimienta Ustedes si le quieren echar algún otro Sazonador o algún rub Está perfecto Pero este yo lo voy a acompañar Con una salsa de manzana Entonces Entre menos condimento tenga Mejor porque todo el sabor Se lo va a venir dando Para empezar el asador Y luego la salsa de manzana Este lo voy a poner en el asador Y en lo que está Vamos a hacer la salsa de manzana Ahorita les enseño cómo Ok, ya está el carbón Va a ser a fuego indirecto Vamos a poner Un pedazo Así alejado del fuego Con el hueso Con el hueso hacia la lumbre Para que proteja la carnita Me traje tantita pimienta Y sal Para ponerle un poquito De lo que se pudo haber quedado Acá en el papel Ahí nomás un toquecito Tapamos Checamos temperatura Cada media hora Cada hora A ver cómo va Y listo No hay que hacer nada más Ok, bueno Ya tengo aquí mis dos manzanas Medio peladas Las vamos a picar En cuadros Para hacer la salsa Entonces nada más Le sacan el corazón O lo pueden ir cortando Como quieran Bueno, aquí está ya La manzana picada Yo al final decidí Picar nada más una Porque se me hizo bastante Es completamente al gusto Ustedes le pueden poner La que ustedes quieran Ahorita vamos a pasar A hacer la salsa Acá a la estufa En lo que está el costillar Y ahorita un ratito Lo checamos A ver cómo se va bien Ahí vamos Ok, vamos a empezar A hacer nuestra salsa Ahí va la mantequilla Primero Que se derrita toda Vamos a poner también La cebolla Esto es como Menos de un cuarto Son como unas Tres rodajas de cebolla Nada más Para que le dé el saborcito Ahí va el ajo Y salteamos Esto lo vamos a saltear Hasta que caramelice Ya está así Tronada la cebolla Y el ajo Yo le voy a poner Unos chilitos de árbol Nada más Para darle tantito picor Ahí van Son Estas son Dos cucharadas No, tres cucharadas De azúcar morena Vamos a incorporar Vamos a incorporar todo Para que se derrita Yo como estoy usando Un sartén de hierro colado Cast iron Como le conocen Acá en Estados Unidos Estos calientan mucho Y ayuda a que Se cocine mejor todo Entonces ahí ya Mi azúcar ya se deshizo Prácticamente Entonces vamos Con el jugo de manzana Que es una taza y media Y La manzana Vamos a incorporar ahí Vamos a dejar que hierva Y luego la vamos a reducir A fuego bajo Ok, bueno Ya pasaron como unos Veinte, veinticinco minutos Ya redujo esto Ya está medio espeso Ahorita le vamos a apagar Y dejamos reposar así Y todavía se va a espesar Un poquito más Y va a quedar especial Para nuestras chuletas Ok, ya pasaron Alrededor de hora y media La temperatura Se me está bajando La carne Ahí va diciendo ya Ya va quedando Pero ahorita le voy a Recagar carbón Para que agarre Una costra Mamalona Entonces ya tengo Mi carbón prendido Vamos a adentrar Es un buen Es una buena cantidad De carbón Porque como la carne Ya casi está Cocida Quiero mucho fuego Para que se me toste Y que se le haga Una costra Chidita Le voy a dar vuelta Para que el fuego Le dé más directo A la parte de la carne Y se me Se cosa mejor Ahí está Y vamos a poner Unos celotitos Para acompañar Ahí está Ahora sí Tapamos Y un rato más Venimos a revisar La temperatura Ok Rosa Ya pasaron Como dos horas Dos horas y media Vamos a sacar Vamos a sacar Ya el pedazo De carne Vamos a checar La temperatura Nada más Para cerciorarnos Está subiendo El término Que ya te lo puedes Comer El puerco Dicen que 140 Fahrenheit Entonces cualquier cosa De ahí para arriba Está perfecto Aquí el termómetro Me está marcando 160 Entonces ya debe Estar al sentado Vamos a retirarlo Vamos a dejarlo Reposar un ratito Unos 10 15 minutos Mira los celotitos También ya salieron Bien doraditos Ok Entonces vamos a dejarlo Reposar Y ahorita lo partimos Ok Ya reposó Vamos a ver Que tal sale Aquí abajo Van a tener Una base Como unos huesitos Este le da una presión O si no Con una chita Perfecto Déjamelo corto todo Y ahorita Vamos a echarle La sal A ver Vamos a probar 100% recomendable Digo A quien no le gusta El puerco Pero la salsa Quedó muy buena Se siente el sabor De la manzana Pero al mismo tiempo El sabor El sabor De los Chilitos de árbol Está en la patadita Está buenísima Y si pica No crean que Está O sea Está poquito dulce Pero pica O sea Al final Te deja un picor Así rico Que bruto Que buena está Muchas gracias Por habernos acompañado En un hiposollo Más de miércoles Botanero Esperemos lo hayan disfrutado No olviden Suscribirse al canal Síguenos en insta Dejar sus likes Comentarios Sugerencias Preguntas Ahí les vamos a estar respondiendo Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias!